Agua hirviendo, media barra de margarina, voy a colocar media cucharadita de bicarbonato. Si usted tiene polvo de hornear, muy bien, puede ponerlo o levadura seca. Voy a poner un cuarto de cucharadita de sal y voy a colocar también un poquitito de azúcar. Eso queda a su gusto y criterio. Vamos a procurar deshacer la mantequilla, nos ayudamos con un globo o con una paleta de margarina. Ya nuestra margarina se desintegró, apagamos el fuego y vamos a agregar nuestra harina. Harina de pan, yo estoy utilizando dos tazas de harina de pan. Si le sale muy dura su masita, bien, puede agregarle un poquitito más de agua. Ya tenemos nuestra masita, ya está un poco fría. Vamos a agregar un huevito y lo vamos a incluir por ahí. Vamos a mover vigorosamente. Si usted desea, en vez de ablandar la harina con agua, puede ablandarla con leche. Eso queda a su gusto y criterio. Colocamos suficiente aceite en un sartén y con dos cucharas vamos a agarrar un poquitito y vamos a procurar redondear aquí los chikusticos. Vamos a dejar caer, así. Así. Bien facilito con la cucharita, vamos pasando de una a otra para poder conseguir la forma algo redondita, más o menos redondita. Esto va a salir delicioso mis amigos, rico, rico. Así le tienen que salir, miren, bien tospaditos, rico, rico. Le voy a dar otro tip, por si se le dificulta con lo de las cucharas. Ahorita le voy a enseñar como puede hacerlo también. Puede tomar con sus deditos una porción de harina y en sus manos la va a ir moldeando. Mire de esta manera. Y listo, ya está ahí el otro buñuelo. Así facilito mis amigos. Ya casi terminamos. Pero esto va a salir delicioso. Vamos a voltear aquí. Esta ya está. Bien tostaditos. Tienen que salirle de tamaño pequeño. Más o menos de a un bocado. Para que no tengan que abrir demasiado la boquita los comensales. Cuando salen muy grandes no se haya la forma de poderlos comer. Entonces tiene que salir de un tamaño así, regularmente para un bocado. Bueno esta exquisitez ya está. Vamos a sacarlos todos porque ya están bien tostaditos. Que ricura. Deliciosos están. Fácil de preparar. Vamos a sacarlos. Muy bien. tenemos una olla vamos a empezar a preparar nuestra miel para poder disfrutar nuestros buñuelos vamos a poner agua, usted puede calcular yo le voy a poner suficiente azúcar voy a colocar unas rajitas de canela y tres hojas de higo, esto le va a dar un sabor exquisito a nuestra preparación y si usted no tiene hojas de higo puede poner cáscaras de naranja eso también le va a dar un buen toque, un buen sabor, esta exquisitez ya está, agregamos su mielita y a disfrutar el banquete sabroso, recuerde les saludo desde el bello país de Guatemala